El secreto de la calle. Es el libro que tengo en la mano. Su autor es una persona que tiene una historia dura, es una historia de vida. Es Jorge Roberto Posada, que ya está con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Frank. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Bueno, aquí estamos haciendo es la casa de todos los murcianos. Tú vives en Murcia, eres un murciano más, así que estás en tu casa. Claro, es un libro que, fíjate, si me voy nada más al empezar, página número 9 pone un poco tu trayectoria profesional y extra profesional. Pone ejecutivo de ventas, sicario a sueldo, cantante y productor audiovisual y muchas más cosas, ¿no? El secreto de la calle, tu historia y tu historia de vida ligada también al cártel de Cali. Es correcto. Para aquellas personas que en este momento están conectados con nosotros, pues déjenme decirles que el secreto de la calle es una historia, es una narrativa de mi vida personal desde mi llegada a este mundo. Es que yo literalmente nací en una calle, nací en una avenida, entre la carrera 18 y 19 en Palmira, Valle, Colombia. Me cuenta mi abuela que la labor de parto no dio tiempo ni margen de llegar al subcentro de salud y fue literalmente en un portal donde yo prácticamente nací. Desde ese entonces creo yo que había un poco de química con toda la situación, que ya luego el haber salido de la mano de mis padres en busca de un futuro, a un país cercano como es Ecuador, me quedo huérfano, siendo muy pequeño. Mi madre nos saca adelante y por supuesto en una mudanza, en una vida muy nómada y creo que tengo muchísimas familias putativas en Ecuador que me adoptaron y obviamente seguía estudiando y seguía ganándome el cariño de las personas. Jorge, ¿en qué momento uno empieza a tener relación con el cártel de Cali? ¿Es algo que te das cuenta? ¿Es algo que llega a ti? Mira, sinceramente te puedo asegurar una cosa, Frank, que es lo que menos pesa. Lo que menos pesa en este libro es que yo haya formado parte del grupo de sicarios del cártel de Cali, porque si bien es cierto, el haber pasado por ahí fue simplemente una etapa de mi vida salvaguardando la vida misma, porque a mí me hacen un atentado siendo un ejecutivo de ventas en Colombia, en una empresa y obviamente en ese atentado lo pierdo todo y por salvar mi vida es que me veo involucrado en este mundo, en el bajo mundo de las calles y empiezo a crecer en las organizaciones de la mano de Alexander Pineda y por supuesto de Jade Pineda y cuando me doy cuenta es que formo parte del grupo de resguardo de Pacho Herrera, uno de los patrones del cártel de Cali. Precisamente me infiltran en la organización a través de un capitán en el INPEC para acompañar a este capo a la fiscalía a una indagatoria. Es decir, que este libro lo que alberga es un proceso de una montaña rusa sin frenos y cuando yo me doy cuenta, por supuesto, como tú lo dices, yo ya estaba muy involucrado, muy, muy involucrado en todo esto. Jorge, ¿qué es lo más duro que tuviste que hacer? Te puedo asegurar que llegar a conocerse, llegar a conocerse a uno mismo, siendo bachiller de la República de Ecuador con los estudios, con una educación impresionante, llegar a Colombia con una mente muy ingenua, conseguir éxito como ejecutivo en una empresa, perderlo todo de la noche a la mañana, que está en riesgo mi vida, empezar en las calles desde abajo y llegar a formar parte de esto, llegas a un punto en que tú dices, ¿en qué momento? Tú miras por tu retrovisor y ves pasar tu vida y luego en tus manos tienes la oportunidad de esa superación al límite, salir de ahí y gracias a la llegada de mi hijo, que es lo más grande que me ha podido pasar en la vida, fabrico mi propia muerte en la capital de Colombia, en Bogotá, y salgo para Ecuador, para empezar de nuevo en ese bello país que me abrió las puertas y es por eso que yo adoro este país. Jorge, ¿cómo es esto? Sin contar mucho, porque para eso la gente que vaya al libro, al secreto de la calle, pero ¿cómo uno puede fingir su propia muerte para volver a vivir? Mira, cuando yo hablo con mi hermano, Alexander Pineda, como decimos en Colombia, con mi parcero, él ya era una persona de una posición importante dentro de la organización, y él me dice, tú sabes que aquí no se puede salir, más que con la pijama de madera, ahí lo estamos viendo, es el del círculo rojo, le dicen el pibe, porque tenía el pibe, el pelo así, entonces él me dice, tiene un hijo en camino y te felicito mucho, pero aquí no se puede salir, además que estamos en la 25, y aquí la 25 no entra ni el sol, pero vas a subir a Bogotá, te voy a mandar a Bogotá, en Bogotá vamos a perderte el rastro porque vamos a decir que caíste en Bogotá, pero tú tienes que salir a Ecuador, pero no te quiero volver a ver aquí en Colombia, es lo que yo hago, yo cojo a la madre de mi hijo y viajo a Ecuador sin volvetear a ver atrás, cuando yo cruzo la frontera y para mí es un nuevo aire, es una nueva oportunidad de vida, y esa es la manera como uno puede fabricar su propia alta cuando no tienes otra alternativa. Hay mucha gente que además ha conocido cosas de tu vida por este libro, hay mucho compatriota también que vive aquí en la región de Murcia, compatriota tuyo, Jorge, ¿cuál es el sentimiento de los que vivís aquí o en tu caso? Por favor, repítame la pregunta que te perdí nada. Sí, bueno, que hay mucho compatriota tuyo aquí en la región de Murcia, ¿cuál es tu sentimiento de estar aquí en la región de Murcia? Bueno, déjame decirte que de la mano de la Real de Milicias Canarias, el 5 de mayo del 2019, se hizo la máxima contemplación a la bandera de Colombia, y en este andar por España a mí me ha abierto muchísimas puertas por mi proceder, por mi capacidad y sobre todo por el buen roce. La Real de Milicias Canarias nos ayudó a crear la Asociación Cívico-Cultural de los Colombianos Unidos de la región de Murcia, soy el presidente, y desde ese entonces hemos venido formando parte de soluciones con el Conglomerado Latino, hemos realizado muchísimos eventos, y sobre todo, sobre todo como comunicador a través de Supermix FM Radio, tenemos el derecho de que nuestros compatriotas, nuestros latinoamericanos, nuestros hermanos latinoamericanos, estén muy bien representados, empezando por nosotros, es que nosotros creemos y estamos seguros que nuestra tarea, nuestra muestra de trabajo y de capacidad es enorme y está a la vista de todos ustedes. Pues ahí lo tenemos, el secreto de la calle de Jorge Roberto Posada Ramírez, disponible para ustedes en las principales, como siempre, plataformas y puntos de venta. Jorge, un abrazo muy grande y nos leemos la historia de tu vida. Muchísimas gracias, Pran, gracias a todos, quiero mandar un saludo enorme al pueblo de Sarandona, en donde yo vivo, y aquí, por supuesto, de la mano de los vecinos, muy agradecido, y seguimos echando para adelante el apoyo que me brindan a través de la compra del libro. No solamente se van a encontrar con un libro lleno de emociones, también les digo, yo no soy escritor, haber escrito un libro no me convierte en un escritor, simplemente es una persona que ha plasmado su vida en esto, como una superación al límite. Aquí la está contando. Jorge, un abrazo, que vaya bien. Muchísimas gracias, Pran. Un abrazo. Hacemos un anto en el camino y enseguida volvemos aquí en Murcia Conecta.